y bueno estamos en el truck stop donde se reúne la colegancia fina y haciendo su entrada triunfal la bestia conducida por kevin torres alias bodymex eso es todo papá para donde me voy 12 de la noche y amasando los cinco de dulce con el colega bodymex kevin torres subele papá te gusta no ya estoy preparando un viaje entonces kevin que es lo que hay que la que va a contar que aquí andamos con manuel no lo ves no yo digo y dónde estará este chico que estaba esperando ya hace rato perdido no les digo que este es el truck stop de donde se reúne la fina colegancia ya tú sabes cómo es ahí te voy a mostrar para lo que dicen que no se puede a ver vamos a ver vamos vamos sí porque hay muchos que no me creen dicen que hablo ya tú sabes ya tú sabes esta es la bestia colegancia está aquí a ver si porque hay muchos que no me creen pero bueno ahí está para los incrédulos sin combustible sin combustible claro y este con el combustible lleno pero hay uno por ahí que de repente aparece en el canal que dice que todo lo que hago es ilegal dice no lo ves hay que hay que andar con lo bueno y con lo mal toda la vida porque esto es así esto es un juego que pues solamente algunos lo saben yo no no pues a cada rato que veo un este doble un 900 digo no ahí va la bestia hay que revocársela si o no 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 pasa nada sino que pues ahora sí que como digo yo hay que saber hacerlo no y este pero hay unos que dicen que no que no se puede que no sé qué pero bueno esta es la que hay como la vez no te no te invité a comer porque tú no comes este murciélago empanizado ni chango qué ni chango empanizado ni chango este empanizado empanizado sí y pa dónde vas ahorita Kevin pues para Venezuela ok no pues nosotros vamos de regreso para Huevayol ya tú sabes ya tú sabes eso es lo mío chicos para la isla del encanto para Puerto Rico me voy y este pues nada chacho chate quieto brother yo no juego este no pues qué bueno dónde cargaste ahorita cargamos en Ciudadelfia en el puerto en Ciudadelfia o fuiste a Del Monte o a la dole a la dole a la dole ok ok no nosotros si te digo cuánto peso traemos te vas a reír no cuánto es 10 mil no tenemos 10 mil libras si lo que pasa que a veces nos pasamos de peso y a veces nos falta peso si no pues se mira chingón a la bestia se ve bien si si no y mejor va a quedar no ajá sabes poco a poco dame chanza le faltan chanza sus adornitos para que si un tiempo y se le hace o se le hace o como pudo si seguro seguro no pues está bien Kevin entonces le vamos dando o qué onda no pues yo voy a aclar aquí y esto voy a estarme chavo de una vez porque todavía me queda queda como como 15 horas para darle ah ok entonces si me baño a la mañana se me va el sueño si es lo que yo hago yo si me baño se me va el sueño y me jodí y después si te levanta otra vez y le das por ahí para abajo no como dicen como dicen por aquellos 20 no pues ya está este es el TA de la donde se reúne la fina colegancia aquí en Brookville Pensilvania salida 78 80 West saludos colegancia ahí estamos cuídense adelante y bueno buenos días colegancia desde Brooklyn East New York Brooklyn Ruta 27 o lo que viene siendo Linden Boulevard aterrizando por estos 20 ya que anoche amasamos los 5 de dulce con el Portimex allá en Pensilvania y bueno pues estamos aterrizando aquí vamos a a descargar aquí por el aeropuerto Kennedy entonces debido a que el BQE o Brooklyn Queens Express Way estaba hasta las teclas de tráfico pues nos venimos local por aquí por la ruta 27 Linden Boulevard subele a donde viste por donde me pasó este güey casi se vuela su espejo él solo oye mami prepárame la maleta que me voy y me voy atención para que pase aquí doña Petra porque doña Petra tiene llantas 24 24.5 entonces es más alto y chécale ahí lo que dice 12.4 ah 12.4 entonces vamos a pasar al puro pelo y suave porque aquí si le le da rápido y brinca se atora allá arriba por eso aquí cerquita hay un taller donde arreglan este trailer porque cada rato se quedan aquí entonces ya pasando el puentecito pues ya le le subes otra vez la suspensión ahí está y eso es Toño Pedro mejor súbele ¿no? vámonos para Puerto Rico me voy he comprado dos pasajes ay güey vámonos ahí está el saludo para Uriel Villa aquí en Brooklyn para el cacharco en la quinta avenida la avenida de los pobres vámonos qué rico amaneciendo en Brooklyn Nueva York otra vez ay güey ¿cómo te gusta Nueva York 1028 solitario y esa es la que hay esta esta es la avenida Pennsylvania aquí a la izquierda también hay un parque un parque industrial entonces viene uno cada rato ahí también a cargar o a descargar y este esta es la ruta más adelante está otro puente bajo igual pero si ya tiene 13 algo como quiera hay que bajarle la suspensión porque está medio bajito así para que no te mariconfundas ya tú sabes cómo es la cosa así es que ya se la saben con elegancia ahí está el saludazo para Luis Guacamaya y la señora Rosario Flores ahí en New Jersey y para Marihueso también en New Jersey Elizabeth subele vámonos ahorita vamos a hacer una lista porque no me acuerdo de todos los nombres así es que pendientes un día nublado aquí en Brooklyn como que quiere llover pero bueno esa es la que hay por este lado con elegancia hicimos una paradita para comprar este el champurrado y dos tamales de de rajas dos de verde y dos de dulce y un oaxaqueño también por qué no si porque anoche cenamos chinos pero acuérdense que esos chinos ya nos dan arroz y pollo de plástico por eso a la media hora nos da hambre otra vez ay güey ahora entiendo alborimex por qué no come murciélago urbanizado y chango urbanizado por lo mismo ¿cuál es la prisa? seferino por eso salgan temprano mis hijos para que no anden corriendo mejor subele esa es la que hay desde East New York Brooklyn ruta 27 o lo que viene siendo Linden Boulevard colegancia solo salsa del recuerdo con 1028 solitario si te acuerdas pues si colegancia estamos cargando para Columbus Ohio aquí en Long Island City en un lugar nuevo de estos de Amazon este 30 mil libritas es lo que dice vamos a ver a ver si es cierto y de aquí fuga para Columbus otra vez ay Dios mío ayúdame señor Amazon bueno vamos a ver entonces aquí es donde estamos modulando la cargada colegancia si es que esa es la que hay desde Queens Nueva York Nueva York Long Island City Queens Nueva York cargando aquí la calle 21 y la 38 avenida y fuga como les comento para Colombo esta es la que hay colegancia otra vez 10 28 solitario reportándose aquí estamos en el traficito de Brooklyn que tanto me gusta colegancia ya se fue yo no sé por qué me engañas si yo si yo te adoro pues así nos luce Nueva York saliendo otra vez pero el traficito que no nos dejan colegancia ya se la saben van con lo mismo toda la vida pero vamos a mandar unos saluditos ya aprovechando el traficito entonces colegancia ahí está el saludo para José Sánchez allá en Oceanside Califas como le sube para Freddy González allá en Michigan que dice que qué buenas rolas sí señor solo éxitos nada más con 1028 solitario vámonos mejor súbele hasta el saludo para el aguarre allá en la bella Buenos Aires que también lo está subiendo vámonos para Penny Valentín allá en República Dominicana para el amigo Daniel Feliciano para de Mamá Juana King ese muchacho que no necesita presentación para Francis Ureña que muy pronto lo tendremos por acá en Nueva York muchas gracias vámonos para el cacharco aquí en Brooklyn Nueva York así lo está subiendo también para Charlie Hernández allá en el bello puerto de Veracruz así le está subiendo también súbele mi negro solo Veracruz es bello vámonos ahí está el saludazo desde Nueva York espero lo están disfrutando con la ganja mientras yo en el tráfico el saludo para Lucía Rala Contreras en Monterrey Nuevo León México claro que sí así le está subiendo muchas gracias por ver los videos de 1028 solitario ahí está el saludazo hasta Monterrey Nuevo León para César González en Hamburger New Jersey Hamburger no Hamburg New Jersey súbele papá para Edgar Cruz 1028 el negro en la CDMX así le está subiendo también mientras nosotros en el tráfico un saludo para Raúl López también como no para Julio Romero allá en Argentina súbele papá para Ever Canales en Long Island Nueva York claro que sí qué rico tráfico con legancia y bueno aquí seguimos con legancia en el Brooklyn Queen Express Uey todavía ay Dios mío I love New York es un tráfico ni payahua miral ahí está el saludo para Ariel Sepúlveda allá en la isla del Encanto Puerto Rico súbele papá para Roberto Herrera Rodríguez ahí está el saludazo también la calle es una selva de cemento y de fiera salvaje como no ya no hay quien salga loco de contento donde quiera para José Martínez aquí en Cuernúfalo Nueva York y para el peligroso ahí está el saludazo también para Aaron Mesa y mi hermana Inés hasta New Haven con Eric disfruten los muchachos súbele cuñao para José M.C. que le manda saludos a Osvaldo Aranda y Sigifredo López ahí está el saludazo este es un Viacrucis con elegancia pero sin mi tráficito no puedo vivir que rico súbele Juanito ni maña si tiene maña es malicia viva y siempre se alinean con el que está arriba y aunque a mí Dios me lo la plata pues hoy te los saludos si alguien se me olvida a zorrillo y aunque a mí me lo le robo la plata todos lo fomentan nadie lo le da el saludo para rock and roll ay wey esquema inglés para Johnny Ricardo ahí está saludando también para Harrison Navas subele parcero ahí está saludando para Cooper García aquí en Brooklyn ahí está saludando para Marihueso nuestro fan nuestra fan número uno para Rudolf Guerre ahí está el saludazo el saludazo para Lucas allá en la CDMX que se acaba de aparecer por aquí para Fabio Silva allá en Buenos Aires Argentina para Adrián Brenes allá en Costa Rica ahí está un saludo también disfruten del tráfico vean esto que rico para Arnulfo Hernández allá en Nueva Carolina también está un saludo para GPG García en Pachuquita la Bella así la está subiendo entrándole al buen pulmón y a la buena Barbacha súbele papá para Juan Vicente allá en Murcia España y para Dejarauta Brothers súbele Jaime para Ramón Farías allá en Monterrey Nuevo León México que dice que pronto estará por acá por Las Vegas Nevada saludazo para Gregorio R Maya aquí en Brooklyn Quinta Avenida vámonos para Felipe Rodríguez aquí en Brooklyn en la cervecería Manhattan ay güey para Martín Ramos allá en Tucson Arizona para Joaquín Ruiz en Dallas Texas así le está subiendo también súbele carnalito es mi reporte Joaquín para The Volvo Man Walter Chobotri hasta el saludazo y para toda la colegantia que modula la 57 también Roquero Romero Daniel Troqui Donoso Negro Ulises el Zorro y Paco Channel ahí están saludazos con elegancia para José Ávila allá en Espazo Texas esto es de todos los días así que no se espanten para Marcos y Mónica allá en Saldo Uruguay así le sube el dúo dinámico Oros para L J Troqui de Las Vegas Nevada le mando un saludo para Sergio Leal y Griselda Flores que dice que es el amor de su vida allá en Las Vegas Nevada muchas le ganas papá L J Troqui vámonos un saludazo de parte de 1028 solitario desde Brooklyn Nueva York solo éxitos esto si es música lo demás piensa que es que es un saludo y bueno yo creo que lo vamos a dejar con legancia porque ya se hizo muy largo Juanito Alemania va acabando Juanito Alemania con Héctor la voz vamos a afincar la cosa como dijo bueno bueno parece que ya no hay tráfico así que vámonos riendo vámonos de aquí que aquí espanta mi colegancia disfrútenlo y nada me oye hoy te hace llorar tú con él el tiempo corre yo te espero pero tú con él ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel estás tranquila lo mereces siempre fuiste bien tú con él no me sorprende sospechado terminar así yo solamente fui esconda para ser que tú podrías si querías vivir sin amor hasta saludando de parte de 1028 solitario desde Brooklyn Nueva York no me di cuenta de ese juego y me enamoré después fue tarde no podía ya volver al canal y te quería cada día más y más un saludazo para Nelson Carrera allá en Guate y bueno esa es la que hay y yo creo que ahí lo vamos a dejar con elegancia porque ya se hizo muy largo no sin antes mandarle unos últimos saludos ahí para para Martín Méndez para Bernabé Manuel Méndez y para el amigo Bernardo de aquí de Estadenaida Nueva York muchas gracias muchachos échenle ganas vámonos y yo creo que la vamos a dejar con elegancia porque ya se hizo muy largo esta es la que hay desde el puente Berrazano si estás de Nueva York Romance que viviste conmigo yo saqué a jugarte con mis sentimientos todo fue un juego que tuviste conmigo pero en ese juego yo me enamoré yo no me di cuenta escucha mujer con el camino con el camino bueno que rico esa es la que hay con elegancia gracias a Dios salimos del traficito y vámonos recio